... Para que el gnomo tenga vida, tendrán que enterrarlo. Un poco y echarle la pócima de gnomo alrededor. ¿La pócima de gnomo? ¿La pócima de gnomo? No, aquí, como un... Eso es la pócima. Eso es la pócima de gnomo. A ver. Sí, tiene un gorrito. ¿Y dónde la enterramos? Aquí. Cuidado, alumbran aquí. Espérate. Hay piedras, hay piedras. ¿Qué coño, tío? Mira eso, tío. Si no paran, hay piedras ahí. Mira eso. Mira eso, tío, tío. ¿Y el espejo? ¿Qué es eso? El espejo no sé, tío. A ver si el gnomo está encima del espejo por algo, ¿verdad? Mira, habrá que enterrar al gnomo... Pero espera. Mira el gnomo. Mira la cara del gnomo, hermano. Aquí no pone nada del espejo, tío. ¿Y de la sábana, tío? ¿Para qué es la sábana? Ah, claro, la sábana. Pero esto, esto, no sé. A lo mejor han pensado que no había tierra y querrán que lo enterremos con la sábana. No sé, tío. A lo mejor lleva aquí. Yo voy a poner la sábana por encima por algún caso. A ver, a ver. Eh... Iván. Iván, a lo mejor de alguien... En teoría, ¿vale? Cuando alguien fallece, ¿qué le ponen por encima? ¿Una sábana? Pues... What the fuck? Tío, a lo mejor de alguien que se está quedando aquí, tío, y se está en paranoia con... No, no, no. No, no, no. Esto es lo que hemos comprado. Aquí no pone nada de una sábana. Pero eso es lo que está... Vale, vale, vale. Pero esto lo hemos comprado, ¿vale? Venía con más cosas, pero nada más que salía esta figura, tío. Mira cuántas hormigas alrededor. Vale, veis. Vamos a preparar todo y... Preparamos, sí. Preparamos esto y seguimos. Venga. Cortamos de aquí y lo preparamos ahora, ¿o qué? Sí, sí, venga. Venga, va. ¿Estás preparado? Sí, sí. Vale, hacemos una cosa, ¿vale? Vale, pero yo te lo... Ok, a ver. Esto hay que, supuestamente, enterrarlo, ¿vale? Enterrarlo en algún sitio, por lo que pone aquí. Y la sábana significa que no tiene. Pero claro, exactamente. Yo creo que la sábana es para enterrarlo. Claro. Así que... Bueno. Vamos a echarle el agua a este. ¿Querés hacerlo tú? Oh, sí, ma. ¿Querés hacerlo tú, Iván? ¿O no? Venga, sí. Ábrelo, 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 por ti. ¿Qué huele? Hostia, todo lo de la dar huevo, el igualito. Alrededor, ¿vale? Alrededor, ¿vale? Fue, se llegó al lugar ahora. Qué asco. Vale, ahí, 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 ahí. Tengo aquí un problema. Yo no estoy... ¿Era así alrededor? Sí. Vale. Me mandan cosas más raras. ¿Dónde era el gordi? Esa era ahora. Qué asco, ¿no? Ahora hay que taparlo, ¿eh? Dios mío. De verdad, de verdad, ¿te crees que se va a levantar el gnomo o algo? Yo qué sé, que no sé lo que va a hacer. Hombre, a lo mejor se transforma como en un chuki o algo y va por nosotros. ¿Cómo esto se transforma? ¿Cómo esto cobre vida? Yo me cago encima, ¿eh? ¿Se imagina? ¿Cómo esto? Oye. ¿Qué? ¿La página? Sí. ¿Ponía? Que cobraba vida. Que cobraba vida. Por eso que se va a transformar en chuki. Vamos, vamos. Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Porque a mí esto no me va a matar si se transforma en chuki. Ponla ahí. Ponla ahí. Ponla, ponla, ponla. Ponla ahí. Ponla ahí. Ponla ahí. Tenemos que escondernos. Sí, vamos por aquí. Por aquí. Pero... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ponla ahí. ¿Aquí? Sí, atrás, atrás. ¿Aquí? ¿Para abajo? ¿Por ahí? Vamos, vamos. Vale, vale. Ay, no me fío de estos pisos. No me meto. Está bien. Vale, está de para acá. Toma. ¿Cuál es la linterna? Pide flow. Toma ahí. Yo me voy para allá. ¿A dónde? ¿A dónde? Ven para acá. Toma ahí. Chavales, ahora a esperar nada más. Ahora falta esperar. Vamos. Esperar. ¿Algo me será, no? No sé. No sé. Los güey, ven para acá. Los güey. ¿Porían? ¿Cuántos lados los efectos? Eh, no sé. Vale. Claro, claro, vente para aquí. Porque tengo un poco. Hay que estar juntos, claro. Tengo miedo. Por si acaso me escondo aquí. Sí, pero... Y va a venir el Pato Lucas y nos va a dar el código creador del Fortnite. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que va a cobrar vida. ¿Qué es eso? Te voy. Chicos. Eh... Dime. No sé, tengo algo que... Señores, tengo hambre, ¿vale? Pero quiero ver si... Si esto es efectivo. Sí, señor. Abrazo. Abrazo. Quiero otro. Guerra, ¿cuánto tiempo quieres estar aquí hasta que eso pase? Ya, ya eso no va a pasar. No sé, estamos aquí una media hora y sin nota nos vamos. Vale. Es que... Es que la gente se va a reír de nosotros, jodido. ¿Por qué? Cuando se va a ver este día. Estamos... ¿Pero y qué? Pero oye, pero... Esperando que un muñequito cobre vida. ¿En qué cabeza cabe, loco? Pero vamos a ver, pero... A ver, a mí me ha pasado cosas con muñecos, ¿vale? Que me estás diciendo que estoy loco. Ya. ¿No? Pero es que esto es algo de la Dark World que nada más quieren dinerito y tal. No, están vacilando, ¿no? Vale. Me gustan las estrellas. Esta vista... Ah, tío. En verdad, mira esto. Increíble. Lo que hacemos es que... Si pasa algo, pues... Es guay. Metemos un corte y lo metemos después o algo. Sí, sí. En mi casa... En mi casa no se lo hace. Espera. Nos vamos, ¿o qué? Tengo hambre. Vámonos ya, tío. Ey, ey, ey. Mirar, 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 mirar. El bulto que hay ahí, tío. ¡Ostia, mira, guay! Mira el bulto que hay ahí, tío. ¡Coño! ¡Coño, tío! ¡Calla ya! ¡Lumbre, lumbre! ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Es guay! ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? Yo qué coño sé, tío. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Me cago, en la tienda! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Esto, esto! ¡Esto, esto! ¡Se mueve, se mueve! ¿Que cogió forma? ¡Se mueve, joder! ¡Estoy muy nervioso! ¡Que se mueve! ¡Que grande, que grande! ¡Que grande! ¡Eh! ¡Franco, Iván! ¡Es grande, Fati! ¡Que grande! ¡Ven, ven, ven! ¡Hay mucha más! ¡Yo te puedo creer, tío! ¡Vente, espente, ven! ¿Que es eso? ¿Has palomitas? ¡Shh! ¡Escucha, escúchalo! ¿Me escucha? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Es un perro, ¿no? ¿Qué puta mierda es esta? ¿No es esto? Sí, parece un perro, tío, parece... Es un perro. Coño, tío. Coño, tío. ¡Eso, acá para allá! Ya, ya, ya. ¡Cállate, joder, chico! ¡Hijo, un lomo! ¡Hijo, un lomo! ¡Mira el gorro! ¿Te da la broma sola? Sí, sí. ¡No jodas! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, eh! Es verdad, tiene la barba azul, tiene la barba azul, tiene la barba azul como la figura. ¿Qué pasa? ¿Que se puede poner de pie? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, tío? Tira un puto co... Un puto gorro, un puto cono. La barba azul... ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Me está haciendo! ¡Está haciendo! ¡Está haciendo! ¡Qué coño, tío! ¡Qué coño es ese, loco! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Mira, mira, mira, mira! Chicos, esto es una locura, ¿vale? Lo que está pasando. ¿Qué? ¡Aún que no lo creáis! ¡Tiene un cuchillo! ¡Tiene un cuchillo! Mira, 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 un cuchillo. ¡Tiene un cuchillo! ¿Tiene una cuerda? ¿Qué es un cuchillo? ¡Qué hace, coño! Es la misma cara que la figura. ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño ha sido? ¡Joder! Parece que está ciego. Parece que está ciego. La figura no está. Tío, parece que está ciego, tío, te lo juro. Mira, mira, huele mucho, tío. ¿No ves? Puede ser que esté ciego. ¡Ando, ande, va! ¡Ande, va! ¡La joya, loco! ¡Es un puto, loco! ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué coño está haciendo, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Está llenando, eh? No sé. Viene, 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 viene. ¿Habrá más lomo? No sé, no sé. ¡Ven, ven, ven! ¡Que lo venga, que lo venga, que lo venga! ¡No ve, no ve, no ve! ¡No ve, no ve! ¡Está ciego, está ciego! ¡No ve, no ve, no ve! ¡Está buscando algo, creo! ¡Está buscando algo! ¿Y si hay más, no, no? ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¿Qué coño hace, tío? ¿A quién llama? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué coño está haciendo? No lo sé, tío. Estoy apasionado. Desde que se vaya fallando, vamos, tío. ¡Lul! ¡Nada! ¡Se me paró esto, tío! ¡No se ve nada! ¡La luz, la luz le afecta! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Qué coño! ¡Está hablando, se está comunicando! ¡Qué coño, tío! ¡Parecía que se viera, tío! ¡Se va, mira, se va, ya se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se fue bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a seguirle, vamos a seguirle! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ay, hay otro lombro! ¡No, yo no puedo! ¡Toma, Lowe, Lowe! ¡Lowe! ¡Lombra, lombra! ¡Lombra, lombra, lombra! ¡Tiene una máscara! ¡Tiene una máscara, tiene una máscara! ¡Tiene una máscara de la película Screamto! ¡Tiene, viene, viene! ¡No te has ruido! ¡Dame, dame, dame! ¡Iván, cuidado! ¡No te has ruido! ¡Eh, sí! ¡Nece! Tiene mi linterna, tiene mi linterna, tiene mi linterna Tiene otra, el otro tiene otra, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Cállate, cállate Vale, vamos, correte, corre, corre, corre Mierda Mmm Vamos, vamos, guap ¡Gracias!